Vamos a Tucson.com por tus vacaciones. Vamos a Tucson.com Bueno, ahora estamos aquí en Tucson, seguimos en Tucson y estamos haciendo un recorrido en un nuevo lugar donde usted se la va a pasar muy bien. Es un tren que abarca la parte del centro de esta ciudad, abarca la zona universitaria y es un lugar de veras donde se la van a pasar muy a gusto. Déjenme decirles por qué. Van a pagar 4 dólares y van a tener la oportunidad de estar prácticamente todo el día si así lo desean. Pero es un recorrido atractivo, es un recorrido turístico en donde van a conocer toda esta zona que son preciosos. Además usted se puede bajar en cualquiera de las paradas que existen, que son muchas. Puede tomar una copa, puede hacer una escala en un restaurante, puede detenerse a alguna tienda, hacer su compra que quiera. Y continuar. Se sube con su mismo boleto durante el día. Bueno, a lo mejor alguien puede darse cuenta de dónde estamos. Estamos en el corazón, en el corazón de Tucson, en la parte céntrica de esta ciudad. Y este tren nos hace ese bonito recorrido que se la van a pasar de veras muy bien. Yo se lo recomiendo para que venga con la familia, venga con los hijos. Aquí podrán ver muchas familias que precisamente hacen lo propio. Y van conociendo parte de la historia de esta ciudad, de este centro. Hay lugares, hay edificios históricos, hay monumentos históricos. Y además la gente que viene aquí, pues es gente turista como usted, como nosotros, que venimos. Y que no nomás venimos a una tienda, también venimos a conocer algo más de lo que Tucson le ofrece en estos días. Le recomiendo este tren, venga, es uno de los atractivos nuevos. Está en la parte centro de esta ciudad y aquí va a subir y bajar cuantas veces quieras. Cuatro dólares es lo que va a pagar en el día y tiene la oportunidad de estar las horas que usted guste aquí arriba. Véngase, se va a pasar muy bien.